A veces se tiene una segunda oportunidad ¿Sabes cuando tienes ganas de decir basta? ¿Se acabó? Pues en ese punto estoy yo No pienso dejarlo Por eso quiero empezar de nuevo Necesito olvidar la persona que soy hoy Necesito volver a empezar y sentir esa ilusión del principio Por eso hasta aquí he llegado Este es mi reset Necesito un reset pa' empezar de cero Voy a hablaros con el corazón en mano Pa' seros sinceros Quisiera volver antes de que el mundo me conociera ¿Tú serías yo? Yo sería tú si pudiera Tengo ojeras del cansancio acumulado Quiero volver al pasado La vida me ha cambiado demasiado sin pedirlo Por eso he madurado de tantas cosas que he visto Ojalá siguiera con los ojos vendados Y no quiero ser famoso aunque ya me haya acostumbrado Y no, no tenéis ni idea de lo que he sacrificado Por mi música es una sensación única Perder amigos de verdad y saber que tu intimidad es pública Y no, no me puedes entender sin estar en mi piel Me fui fiel siempre encima del papel Me exigí nivel gracias a esa gente Ha llegado un punto en que prácticamente todo me es indiferente Pero las cosas cambian y he aceptado Que el destino que nunca elegí es precisamente el que me ha tocado Si saqué el EP fue porque mi fama existía de antes No pude retroceder y fui con todo hacia adelante Este es mi reset Porque necesito olvidar quien soy Y volver a sentir la ilusión que sentí al principio Recordar de donde vengo sin saber a donde voy Reset Mi nuevo comienzo si la vuelta a mis inicios Este es mi reset Porque necesito olvidar quien soy Y volver a sentir la ilusión que sentí al principio Recordar de donde vengo sin saber a donde voy Reset Mi nuevo comienzo si la vuelta a mis inicios Este sea mi último disco, aún no tomé la decisión Mis sueños se han desvanecido, causa de la decepción Y cada canción me llena un poco menos Y da pena que lo que fluye por mis venas se haya infectado de veneno Estoy demasiado fuerte y se me han acabado las ganas Solo por mi padre, por mi madre, mis amigos, mi novia y mi hermana Si sigo aquí agradecédselo a ellos Porque de lo más ruin pueden sacar lo más bellos Por ello que veo una luz al final del túnel Llevo al menos una tonelada de cargas que no me hunden Si pude aguantar esto, hay algo con lo que no pueda Unos quieren que siga mi vida, yo pido una nueva Rebobinar el tiempo a cambio del que me queda Quisiera volver a ser el que era Y de nuevo andar tranquilo por las calles sin que nadie me señale Volver a tener amigos sin miedo a que alguien me falle O se raye por el éxito que tuve Aunque yo seguiré con los pies en el suelo lejos de las nubes Que se esfume mi fama sin drama, os la regalo toda Por el que me escuchaba antes de que fuera moda Es que es mi reset, porque necesito olvidar quién soy Y volver a sentir la ilusión que sentí al principio Recordar de dónde vengo sin saber a dónde voy Es que es mi reset, mi nuevo comienzo, sí, la vuelta a mis inicios Es que es mi reset, porque necesito olvidar quién soy Y volver a sentir la ilusión que sentí al principio Recordar de dónde vengo sin saber a dónde voy Es que es mi nuevo comienzo, sí, la vuelta a mis inicios Y hoy cansado, cansado, aunque os juro que lo intento Devolveros a todos vuestro tiempo O el que usáis en escuchar mi rap, mi forma de expresarme Soy preso de esta libertad tan grande sin respeto Y tal vez es que no esté hecho pa' esto, tal vez sí Es más que un sentimiento el que me llevo a ser MC Viví demasiado rápido, tan pronto que a lo tonto me quedé sin sueños Y si no me rompo es solo porque pongo empeño Resete rebobinar por cada error, por cada mala decisión Aunque caer hizo que aprenda la lección Me hizo más fuerte, casi indestructible No soy un superhéroe, pero me hacéis invencible Intento no mostrar nunca a nadie mi lado oculto Justo el que me permite cargar con tanta presión y cada insulto Pero cada vez es más difícil, por eso ya no sonrío ¿Por qué coño tiene que ser así? De pocos me fío, adorno la vida con pequeños detalles Me piden que me calle y antes muerto me dije a mí mismo No te falles, tal vez solo sea un peón más En este ajedrez dicen que nací pago grande y no sé para qué Solo sé que por ti y por mí lucharé Si aún no me he rendido, ya no lo haré Yo no dejaré que a mi personaje no se coma a mi persona Para el que no consiguió que deje lo que me apasiona Este es mi reset, porque necesito olvidar quién soy Y volver a sentir la ilusión que sentí al principio Recordar de dónde vengo sin saber a dónde voy Resete, mi nuevo comienzo sí, la vuelta a mis inicios Este es mi reset, porque necesito olvidar quién soy Y volver a sentir la ilusión que sentí al principio Recordar de dónde vengo sin saber a dónde voy Resete, mi nuevo comienzo sí, la vuelta a mis inicios ¡Gracias!